Música Se vale Se vale Dije la fecha de hoy Porque esta bienvenida y este cuero Ustedes lo van a recordar como el inicio Tendrío por cada uno de sus detritos principales Darles unas pinceladas Con relación a temas tocados Escuchar las orientaciones del líder de la República Dominicana Y de este partido, el compañero León El 21 es el año del despegue En el año 2022 es el año de la mancha 2023 va a ser el año de la consolidación En el año de la consolidación significa que vamos a tener 2 millones de filiados Y 2 millones de filiados en el año 2023 Bueno Y logramos los 2 millones Están realizando una labor de campaña efectiva Y lo ha Se van Se van Te pasó Y en el año Y en el año CC por Antarctica Films Argentina